Continúan las investigaciones de las autoridades para establecer los autores y móviles del asesinato de Jorge Enrique Corredor González, alias Wilson Saavedra, excombatiente del Frente 21 de las FARC, quien se encontraba desmovilizado y adelantaba proyectos productivos con campesinos y excombatientes de la región. Jorge Enrique Corredor González, alias Wilson Saavedra, excomandante de las FARC, se encontraba en un establecimiento comercial cuando fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. El que viajaba como parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en cinco oportunidades. El crimen ocurrió en la carrera 40 en la vía del municipio de Tuluá, Andalucía. Se presenta este hecho en el municipio de Tuluá, donde pierde la vida un exintegrante FARC. Este caso ha sido priorizado, se vienen desarrollando las tareas investigativas en el marco de los actos urgentes con un grupo de tareas conjuntas de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, vale la pena destacar que no había reportado ningún tipo de amenazas, por consiguiente, no contaba con esquema de la Unidad Nacional de Protección. Insisto, el caso ha sido priorizado y tenemos la obligación de dar con los autores y esclarecer los móviles del hecho. Corredor González integró las FARC al mando de la compañía Víctor Saavedra, que operó en los municipios de Tuluá, Buga y Sevilla. En el 2016, las tropas a su mando se trasladaron a la zona veredal de Marquetalia, Tolima, donde finalmente se desmovilizó y dejó las armas a mediados de 2017. Hizo parte de la columna Jacobo Arenas en el norte del Cauca e integró el Estado Mayor del Bloque, Alfonso Cano. Alias Wilson Saavedra registraba antecedentes penales por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, terrorismo y desplazamiento forzado. Gracias por ver el video.